¿Qué posibilidades existen de que ello se dé? ¿Y qué condiciones deberían de presentarse para que se reduzca el precio del valor de gas? Le damos la bienvenida a nuestro invitado, señor Plate. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Las condiciones que tendrían que cumplirse para que se dé finalmente esta reducción en el valor del precio de gas. Bueno, en primer lugar recordemos que hace ya unos años se realizó este tipo de iniciativa. Esta fue a través del Petro Perú cuando anunció en el año 2012-2013 que el precio del balón de gas directo iba a 27 soles. Ustedes recordarán. En algún momento se dijo que podía estar hasta en 29. Y bueno, en ese momento para todos era una excelente noticia. Y excelente, ni siquiera buena. ¿Por qué? Porque hablamos pues de una reducción aproximada de 8 o 10 soles por balón de gas. Lo cual difiere mucho de lo que hoy nos están diciendo y que tiene, vamos a hablar más adelante, de algunas características de si se da esto, si se da lo otro, si se da. Entonces es un poco más de lo mismo de nada que nosotros o de todo que venimos reclamando desde hace muchos años en relación con el precio del balón de gas, no solamente aquel que viene como derivado del petróleo, sino aquel que proviene de los líquidos. Vayamos adelantando la conversa. ¿De qué depende para que esto se haga realidad? Bueno, una de las primeras cosas que nosotros nos hemos enterado por medio periodísticos y luego en una reunión a la que fuimos convocados hace unos días en las oficinas de Plus Petrol como de Macro Cónsul. Y bueno, nos hicieron conocer un estudio que han realizado, etc. Y bueno, es cierto, es muy interesante y hablan sobre el tema de la informalidad. Pero lo que hay que ser muy claros es que cuando se empieza a conversar sobre ciertos temas, en especial en la parte económica, en la que los usuarios desde hace muchos años no solamente tenemos la expectativa, creemos sinceramente que tenemos la razón de que el producto no tiene por qué costar por encima de 20 soles. Nos dicen que la informalidad tiene una presencia muy activa y que hace que el precio de este producto y no es ya directamente el caso de estas dos entidades, sino lo supimos por información pública que los embasadores decían que podía bajar hasta 4. O sea, hemos notado una presencia mediática en la cual nos vienen anunciando desde inicio de año. ¿Pero cabe esa posibilidad de que se baje en ese monto? ¿Cuáles son los indicadores que maneja usted que nos pueda demostrar si procede o no procede? O podría bajar hasta menos, tal vez. Pero es que debería bajar mucho más. Por eso le quería hacer esta observación en primer lugar. Cuando se habló de esto en los 27, 28 soles de la época, hace unos años, y de la intervención de Petro Perú en ello, en la comercialización directa, se hablaba de la venta en grifos, ¿recuerde usted? Y si uno, aquella iniciativa que en un principio como noticia era muy importante, vino lo siguiente, que fue cómo traslado mi balón desde la casa hasta el grifo, ¿cierto? Y cómo hago también para regresar ya con el balón lleno, que ya tiene un peso distinto, ¿cierto? Empezando porque es de 10 kilos el contenido neto, más a lo que hay que agregar el peso propio del producto. Tenía que utilizar un taxi. No todos tienen vehículos, no todos tienen carros. Entonces, y aún así, teniendo carros, tendría también un gasto. Y eso era alrededor de 10 soles. Pero eso no me parecía tan complejo, señor Platia, porque podemos adquirir un carrito esto, como ir de compras al mercado, te puede fabricar y que te puede costar no sé cuánto, 50 soles y eso te va a servir para el traslado de tu balón de gas, ¿no? Y empezamos con aquello de que también, bueno, esto es parte de la vida saludable, y usted camina y transita. Bueno, argumento vamos a tener siempre, ¿no? De qué manera se va a poder reducir. Pero aquí además, según las noticias que también hemos podido acceder, dice muy claro que si se diera este tema de la detección de la informalidad, y recuerde usted, nosotros precisamente en esta emisora, en esta cadena de televisión, hemos dicho de manera muy clara que este producto proveniente de los gases de camisea tiene y debe tener una estructura de precios distinta totalmente a la que proviene del gas licado de petróleo, de derivado de petróleo. Y ahí es donde empieza ya una primera, digamos, observación nuestra. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, tengo acá algunos datos, nos decían que nosotros también debemos tener en cuenta que se refiere al precio Montbelview, ¿cierto? Que sirve como marcador, ¿no? Como indicador para el Perú. Y bueno, yo le puedo decir algunas cifras basado todavía sobre la base del 2014. O sea, la base que hemos tomado para que los precios que se han venido dando respecto de aquel año, vean ustedes y saquen sus propias conclusiones. El Montbelview, el propano, que es el indicador, como le digo, de Texas aquí para el Perú, pasó de un dólar .042, el precio por galón, a 0.866. ¿Qué significa todo esto? Que en el tránsito de este precio final que le estoy señalando, el 2018, hemos tenido precios como de 0.46, 0.48, 0.77 anual. ¿Y esto qué significa? Caídas del 56 en el primer año 2015, 53 en el 2016, 26% en el 17, y 17% en el año, en este año, en este año que acaba de terminar. 2018. Versus el balón de gas, siempre basado en fuentes oficiales, como hacemos nosotros, y que entiendo también lo han hecho las otras entidades, basado en los precios que nos da el INEI. ¿Y qué nos dice el INEI? El INEI nos dice que ha pasado de 38.75 a 36.37, 36.78, 37.37 y 38.87 respectivamente desde el 2015 al 2018, que significa variaciones entre 6,1% hacia la baja y 0.3% este año que acaba de terminar la alza. Es decir, si comparamos con el mismo propano, vemos que no hay sintonía en el manejo de los precios, me dejo tener, y es tan abultada la diferencia, tan abultada, que no puede haber pues algo que nos pudieran, les pudiera servir como soporte para decir, hoy vamos a bajar de 38 a 34, cuando tenemos otras cosas que podemos mostrar. Señor Plate, para resumir el tema, porque el tiempo nos va ganando. Sí, dime. ¿Cabe la posibilidad de que esta baja se haga realidad? Mire. ¿Hay esa posibilidad? Sinceramente nosotros miramos esto, quisiéramos verlo con esa voluntad que quizás, digamos, le manifiesta ya de parte del Estado y de parte seguramente... ¿De qué depende que se dé la baja? La baja se tiene que dar según lo que entiendo de esta reunión, que debería terminar este tema que ellos nos hablan sobre la informalidad. Es decir, hay un agente económico, un tercer o cuarto actor en el asunto, que hace que encarezca, pero eso ya no es problema del consumidor. O sea, podríamos redondar la información de que el precio del balón de gas podría bajar, podría bajar hasta en cuatro soles siempre y cuando se combata la informalidad. Eso es una de las acciones que dice la parte, obviamente, que provee este servicio. Pero lo que nosotros decimos es algo muy claro. No puede haber una estructura diferenciada, o sea, digamos en el sentido, debería haber una estructura diferenciada entre lo que significa el producto que proviene del petróleo con el producto que proviene de los líquidos de camiseta, que es totalmente diferente. O sea, no es que uno diga, más o menos estamos en un 10, 15%, no estamos hablando de casi un 50% respecto de lo que hoy está como promedio 38 soles costando el balón de gas. Ustedes podemos hablar de 19, 18 soles. Ya, en concreto, esta baja podría anodarse simplemente por la informalidad que impera y que encarece el mercado. Ya, usted quiere un ejemplo rápido sobre si esta posibilidad se da. ¿Qué nos dijeron desde el Estado? Esto es público lo que voy a decir. Y ustedes como medios lo tienen. Las propias declaraciones desde el ministro de Energía y Minas cuando dijo de manera muy clara, vamos a ver este asunto del balón de gas, recuerde usted, desde diciembre, ¿no? Desde diciembre. ¿Y qué hicieron? Lo que hacen siempre. Lo que vemos que hacen siempre. Van pateando el tema. Ahora, total, ya no sucede que fue el diésel, perdón, el balón, sino el diésel vehicular, que ni siquiera, todavía aprovecho para decir, ni siquiera se ha trasladado el completo de la baja desde el mes de octubre, que fue la última vez, con un alza de 52 más IGB a la fecha. Ese es el problema. El problema no es un tema de salir al medio, me pueden criticar a mí, pero por supuesto que sí. ¿Por qué no se puede? Pero la crítica que sea constructiva. O sea, dígame, dígame, si lo que nosotros manifestamos, no ahora, lo que venimos manifestando en años, mañana va a salir un artículo nuestro en relación con este asunto, y claro y contundente, y que rebatan esas cifras. ¿Por qué no se puede combatir, señor Plata, esta informalidad que, dicho sea de paso, se encuentra en el mercado precios diferentes? Nosotros pedíamos, y recuerde usted, pertinente, muy pertinente su comentario, mire usted, al año 2013, a mayo 2013, usted ingresaba a los Inermin, a la página de los Inermin, y podía observar los precios que se vendían, el precio promedio final del mes correspondiente de cada una de las refinerías que producen el GLP. Obviamente, la fuerte es realmente Plus Petrol, la dueña prácticamente del consorcio Comisea, dueña de casi el 80, 85% de la molécula que se comercializa en el país. Y luego usted tenía dos temas importantes, donde no solamente quien le habla, cualquier ciudadano, periodismo en general, de investigación, como hacen ustedes, podían observar cuánto había sido el precio mes a mes, mes a mes, durante todos los años, de, luego de conocido el precio del productor, cuánto es que las plantas envasadoras vendían el producto. Me dejo entender. Y luego, podía usted observar el precio final. Y ojo, por región, le estoy hablando, por cada región del país, y le estoy hablando por cada tipo de producto que se comercialice, es decir, producto de 5 kilos, de 10 kilos, de 15 kilos, de 45 kilos. Entonces, esa información importante, esa data importante, puede usted creer que ya se ocultó, porque tengo que entender lo que es así. Ya no se siguió continuando con ese tema. Entonces, hace mucho más complicado, de alguna manera, el poder, pues, decir, oye, hoy en día, créanme, ¿no? Como entiendo que de parte del gobierno viene esta iniciativa, créanlo que vamos a reducir hasta 4. Recuerde usted también que hace dos años, hablando del Estado, el gobierno de turno en aquel momento, enero de hace unos tres años, dijo de manera muy clara, vamos a reducir hasta 6 soles. Y es más, dijo, baja 6 soles el precio del balón de gas. ¿Cuánto bajó? Usted recuerda, bajó apenas 3 soles con 56. En el tema de ofrecimiento, la verdad que es poco o nada lo que en realidad termina cumpliéndose, y eso termina afectando a la población. Las familias que tienen instaladas el gas en casa han notado grandemente la diferencia de comprar gas por balón en las diferentes tiendas. Pero, ¿no sería eso una medida, tal vez, de poder mejorar el precio o que el precio sea más accesible al público peruano? Y usted hace bien la comparación, ¿no? A ver, Héctor, ¿qué hacemos con el GLP y con el gas natural, que es en ambos, digamos, son competidores naturales? Entonces, lo primero que hay que hacer, y lo dijimos en su momento, antes de estar diciendo que vamos a reducir tanto, vamos a bajar X, vamos a bajar Y, empecemos por lo primero, y lo primero es poner el real valor, el real valor, y que obedezca a su estructura de precios el gas natural, porque de ahí es donde proviene el GLP. ¿Debo entender? Muchísimas gracias.